Vamos a estar embarcados Vale, me cambio de canal, pues, ¿eh? Vale Vale, bravo, todos a casual 2, un momento Ok Abre el board ese, la página de los briefings Como la semana pasada, está el enlace ahí, en eventos Has ido toda la peña Eh, han ido a embarcar, pero, bravo, no estamos completos, así que, somos todos uno Todos para uno y uno para todo Cuando vuelva Raider, idemos Es que se ha quedado atrás No, hombre, tiros ya, eh, tenéis en landing pad 01, tenéis la nave, si queréis Eh, ¿nosotros? ¿Bravo? Sí, sí Ok Cartos 01 Moji 01 Landing 01 Por ahí no Ese va a todos menos al 01 Por aquí, bajar por aquí Lo espero ¿Ya? Sí Sí Los casi 50 de Steve Eh, aquí no hay negativo, aquí no hay ninguna nave Es que la han despegado ya ¿Cómo que la han despegado? No puede ser Está en el aire Ah, porque habrán dicho que la tiene que retirar Vale, vale, vale ¡Vamos en EVA! Ajá Ok Eh, bravo comunica que hay integrantes subiendo en EVA Abrir las puertas Estoy esperando a mi segundo Que se debe estar despidiendo de la mujer o No quiero matarme, no quiero matarme En la nave, todos sentaditos, procurad no hacer el payaso para que no os crasee y tal y cual Uy Ceyendo tanta gente, ya sabéis A ver Esto lo podéis hacer Esto es ALFA Nada, con ALFA no queremos saber nada Aquí, todo aquí Trader No, le estoy esperando Si estoy con él en los elevadores Todavía no he salido Porque no se han deído Yo como La mojilla me cago a... Vamos, de miedo con el casco que lleva, tío Es que pensaba que me daría tiempo a ir a sacar pasta y a comprarme otra armadura, pero... Ah, no te preocupas de aquí No me ha dado tiempo Para la próxima, para la próxima Tranquilo Vale, si Raider no viene en dos minutos, me suba la nave y le esperáis Perdón, 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 perdón Perdón, dime Vale Raider, vámonos 0-1 Hay que subir en Eva ¿Cuánto tiempo iba esperando? Bravo, en el aire Podéis abrir Ok Me quedo clavado Wow Ah, está mucho tiempo en activo Barra clap Ya está, ahí están Cierra, cierra No, 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 no No, no, no Vale, no, no Vale, bravo dentro Eh, la puerta está abierta Vale, cierra Cierra, si quieres No les quiero ver la cara fea a esos Justo me... Quería cerrarme Mira un momento Pero... Hay que cerrar la puerta Porque huelen mal Piensa que estoy grabando, eh Así, así Muy bien, bravo, eh Así me gusta Disciplina Todos sentaditos Ah, no puedo hacer fotos ahora Me sale fuera de la nave Sí, sale fuera de la nave Sí, si es la F4 Te tienes que levantar, ¿no? Eh, tú no eres de aquí ¿Tienes manzan? Tú no eres de aquí Pues sí Tú tranquilo, David Tú que miras Tú que miras Pringao Eh, tú que miras Nos vamos, chavales Tenemos claro, ¿no? La zona de desembarque Acordaos, eh Los binomios Y a... Limetro Porque... Cuando no me cambia la cámara No sé si... O sea... O sea... Billy está... Con gestiones Dejadle Ah, miren que bueno Tiro anda Yo me he levantado otra vez Ajá Con you Sí Pues esperadle Mira hacia aquí, mira Espera, groin, groin Ahora Eso, esperar ¿Por qué me he levantado? ¿Dándole F4 me ha levantado? Ni idea A ver, si te levantas independientemente de que lleves el retenador o no Vale Es que quiero capturar Aprovecho para hacer una foto Quiero capturar la nave por fuera Bueno, tened que hacer el líder Exactamente, tened que hacer el líder Por si estuviese andando al briefing Ostras, mira ese, mira el de local ¿Cómo se llama? Antonio Castellón Hablado del inglés Que yo creo que es inglés Lo que llevamos de misión me cepillaba una botella de agua Yo estoy con los cubatas Espero que no comprometa tu puntería Igual eso de ver doble Pero si no hay enemigo ¿Cómo vamos a disparar? Yo no lo entiendo ¿Hay enemigo o no hay enemigo? ¿Music? ¿Que el re? ¿Que mida allí? ¿Te habia hecho un re? Fuera, tu no eres super plavo Fuera y ponemos todo que estamos mirándole gracias me ha encantado porque cuando estaba en el otro lado y se ha ido corriendo para salir todos hemos girado la cabeza a la vez no sé si no quiere ganar ahora sí está despegando sí, sí, está en movimiento sí, nos vamos, vale en la fila, ahora cuando salgamos de aquí vamos a salir el Bravo 1 vais a salir que sois 1 y 2 primero, vale Bravo 2 salimos de 3 Bravo 2, 1 y 2 es que solo hay Bravo 1 y 2 pero en binomio son Bravo 1 y nosotros somos Bravo 2 pero cuando vamos en fila también vamos numerados cuando no vamos en binomio Kals, deberías ser tú el primero y el segundo y los demás no, no, porque yo me voy a quedar con el trinomio, tú te vas a quedar con el binomio y vais a ir en punta, ¿vale? y míralo no, 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 no Vale, vale, os recuerdo Bravo 1, Raider Y Milenko Bravo 2, nosotros el trinomio, de acuerdo Cuando vayamos en fila Bravo 1 va adelante Raider tú eres 1, Milenko es 2 Y Milenko Yo soy 3, Karcho es 4, Cierra Moji 3-5 Ok O sea, yo soy 1 Siempre Vale, siempre Eso es lo que me interesa Milenko tú pegado a su culo Joder, tío, qué pete. No, broma. Pero si no me equivoco, primero éramos biomedios, dos, ¿eh? ¿Cómo, cómo, Milenko? Que antes éramos dos. ¿Dos qué? El biomo, el dos, el alambio. No, sois bravos uno vosotros. No hay ningún problema. Vale, nada, sin más. No hay que objetar. No hay ningún problema. 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 Gracias. Estamos colocados por los lados que tenemos que salir, Kike, o sea que vosotros vais a salir para... Sí, porque él va a orientar la nave al objetivo. A mi vida. Vale, bravo, preparados que en breve nos colgaremos en la nave. Tranquila. Según numerados, ¿vale? Recibido. 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 Bravos, dos en pie. Ya. Venga, colocados en fila. Raider abre, Milenko detrás, yo tres. Venga. A la punta de la puerta, preparados. Arma en la mano. Bajamos agachados, ¿vale? Bravo. Vamos, Milenko agachado. Espera un momento, por favor. Vale. Salimos, ¿no? Vámonos, vámonos, Milenko va. Eh, no pasa. Con Raider. Bravo, uno a vuestra posición ya. Bravo, dos, conmigo. Perímetro. Eh, a mí el juego no me va bien, eh. Vale, eh. Moji, ábrete más a mi izquierda. Quietos. Vale, en posición. Apunta más a mi izquierda, a Milenko. No podía sacar el arma. No. ¿Encendemos linternas? No sé por qué no funciona bien el arma. Bravo, encender linternas. Encendemos. Encendemos. Sí, Viro. Se ha llenado. No sé por qué no puedo sacar el arma, eh. Tengo que poner el F4 para poder sacar el arma. Joder, tío. No te preocupes, Milenko, si quieres haz un recovery rápido. Uf, no lo recomiendo, eh. Milenko, tienes el arma sacada, pero voy a sacar otra. No, tengo que darle F4, darle... A cambiar arma. Me la cambia. Y después cambiar a... A primera... A primera persona. Bueno, pues no cambies de arma. Utiliza... Vale, atención, bravo. Todos en pie. Vale, nos juntamos. Hacemos fila otra vez. Vamos hasta la posición de Raider, nos juntamos un poco. Y vamos a iniciar marcha. Raider, quieto. Nos juntamos en ti. Mierda, he perdido el arma. Vámonos, Raider. Si no... Vámonos, Raider. Si, algo está pasando, eh. Vamos, Raider. El scroll a tope, vale, y sin correr. De pie, en mi lengua. Todos de pie. Estoy de pie, ¿no? Vale, sí. Ahora sí. Es que no va... No va muy bien, eh. Esto... Arco pasa aquí. Por la izquierda, Raider de... De la formación. Izquierda o derecha? Por la izquierda, por la izquierda, por dentro. Eso es la derecha. Ay, hostia, perdón, perdón. Lo siento. Estoy yo ahí. No te preocupes. Milenko, detrás. Vamos. No sé, pero... Intenta ir en paralelo a los compañeros, ¿vale, Raider? Ajá. No lo activo. Cubrimos nuestro flanco, eh. Y, eh... Moji, que vas en cola cada... Cada... Cada 10 o 20 segundos. Eso es, te giras y echas una vistadita atrás, ¿ok? Perfecto. Recibido. Perdón por el ruido del cascabel, eh. Tranquilos. Un animal que no para. Vale, Raider, de lujo, si voy a decir. Muy bien, chavales, eh. Comunico que no puedo poner el arma en mira, eh. No te preocupes, Milenko. No sé qué coña le pasa a jugar. Es más que... Concentrarte en el objetivo y en la formación, que es lo que nos interesa, ¿vale? Vale. Vale. Bravo, quietos. Rodilla al suelo. Venga, apuntando. Abrimos a la derecha Milenko, cubrimos nuestro flanco. Gracias. ¿Es las luces de nuestras luces, Willy? Vale. ¿Se ve bien el avance? Vale. ¿Apagamos luces, bravo? Caídas, luces. Bravo, las luces. Todos fuera luces. ¿No hacéis fuera? Parar. Creo que se ha caído el server, sí. Sí, se ha caído. Sí, porque Raider tiene la luz encendida todavía. Y vosotros también, ¿eh? Ha caído el armativo. A mí me ha sacado de partida, o sea que... Si no, si a mí el arma me va a faltar el arma. No puedo apuntar, no puedo sacarla. Bravo. Fuera, fuera todo el mundo. Vale, sí, 30.000. Vale, nos hemos caído. No pasa nada. Sí. Vale, retomamos, ¿eh? Salimos a toda la leche de Grimmel. Muy bien, ¿eh, chavales? Así. Estaba yendo de lujo. Muy bien. Todos en el menú. Salimos de la... Salimos de la parte o no? No, no. Ahora te confirmo. Es que aquí pasa algo, ¿eh? Billy, ¿dejamos la party o seguimos en party? De acuerdo. Vale. Bravo, no dejamos la party. ¿Oído? No dejamos la party. Copiado. 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 ¿Por qué Chavito está... Está sin motear? A los de Charlie. Lanzando... Dentro. ¿Entrando? Confirmar cuando estéis, ¿vale? Vale, vale. Y un partido de ping-pong tampoco. ¿Alguien más está en ping-pong eterno? Eh... Sí, yo estoy en ping-pong. Vale, vamos a esperar un poco más. Así. Nada, ping-pong eterno. Este está bueno. Eh, eh, eh. Espera, 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 ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Se queda colgado, se queda colgado, puede cargarlo. Parece... Parece que el jugador chino está apretando, pero no, vuelve, vuelve el peloteo, ¿eh? El mío está apretando. El jugador chino está apretando, pero no está apretando. Entrando... ¡Eh, ostia! Eh, ¿dónde me ha salido? Creo que ese servidor va a caer en poco, ¿eh? Sí, porque estamos en el espacio. Esperar a ver si carga, eh. Sí, va caer, va caer. Ya está, ya estoy en la habitación. Levantándome. Vale, fallo de texturas general. Si, espera un poco, eh, raya. Se ve lo negro. Tiempo. Tío, la gente está entrando. Joder, vas a entrar por la escalera. Vale, hemos ido entrando. Vale, bravo, está todo el mundo dentro. Espera que yo estoy en el espacio. Vale, si, tranquilo, que cargue. Chambito sigue todavía, eh. No va a venir. Vale, saliendo de cama. ¡Guau! Gareth no te ha pegado mucho. Uy, de que no acaba de matar la puerta, Gareth. ¿Qué dice? ¡Ah, gas! No te dejo atrás al líder. ¡Venga, venga, venga! ¡Le esperamos, líder! ¡Date, grande! ¡Guau! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Yo he visto los nombres subir. ¡Venga, venga! ¡Venga, bravo, a la izquierda! Conmigo, bravo, aquí. ¡Ya! ¡Ya! Yo estoy en el ascensor. Vale, en fin, cuando lleguéis todos conmigo. Vamos a separarnos. Vamos a hacer una fila india, yo creo. Que por ahí huele raro. ¡Joder! ¡Que lo estoy grabando! ¡Que no! ¡Yo también! Vamos a enseñarles que nosotros estamos mejor formados que ellos. ¿Cómo, Raider? Vamos a enseñarles que nosotros formamos mejor que ellos. Vamos a hacer la fila india. Me sale un tal Neko Mako. ¿Quién es Neko Mako? La voz, alante. Mi Neko, detrás de mía. Voy pa allá. Detrás de Raider. Es Toblerone. ¿Neko Mako es Toblerone? Ajá. Decía yo, digo, coño, este no lo conozco. ¿El único franco que es el Raider? En la punta izquierda, ahí delante. Vamos a hacer líneas. Avanzar un poco y no se ponga hacia la derecha, ¿vale? Tú en la punta izquierda. Vamos a ver. Aquí, aquí, aquí. Vamos a venir aquí. No es aquí. Raider, a su derecha. Milenko. Mira, pero si es que este tío se mueve más que un cartero en Barcelona. Perdón, perdón. Estás poniéndome bien. Línea, Milenko. Línea. No Finland. Línea. Ah, en línea. Ahí. Ahora, les podéis hacer un barra rude a todos los que tenemos delante. Espera un momento. Oh, 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 esto no va. Se ha quedado bloqueado otra vez, eh. Ahora, 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 ahora. Ahora, joder tío. Venga, vas a hacerlo sincronizado. Escribid barra rude. Vale, ya. Ya la de tres. Es que, al momento, que tengo que... Yo tengo que hacerlo desde... ¿Lo tenéis? Vale. Venga, una, dos y tres. ¿Ha salido o no? No lo sé. No. Eh... A mí se me ha quedado pillado el juego. No puedo hacer. Dale otra vez a barra clap. ¿Eres carcho? Vale, sí, ya está. Sí, ya está. Dos, at e ase. Posición, at e ase. Todo junto, escrito. Espero no puedo hacer la foto. Un momento. ¿Qué ponemos? ¿Qué ponemos? ¿Qué ponemos? ¿Qué ponemos? Barra at e ase. Todo junto. Nos escriben en las comandas, ¿no? O en el chat. Sí, en el chat. Enter, barra at e ase. Espera, el chat no me ha pasado. Vale, bravo, tenemos landing. 0-1. Vámonos. Vámonos. Perú. O eh. O eh. O eh. En aquel canal que besamos, o eh. ¡Madre famosa! Fua, que malva, tío. ¡Oh video! vamos a coger los dosis primero vale bravo a los asientos de la derecha, como antes voy abriendo los asientos oopá, ooooh que ha pasado? espera, espera, levantate, carcho, que tenés un problema No, 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 no… Está montando un 10 de asiento. por favor pierre la puerta cuando diré a manhain que cierre la cara gracias las cosas de bravo son para bravo vale estamos sentados igual otra vez jajaja la calidad aquí no ha pasado nada aquí no ha pasado nada tengo el la barra bajada no no pues no la ves dale al teclado numérico al signo de menos hostia te ves la cara si 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 pero que mal rollo no la puedo seleccionar ves me levanto pues ya está bajada vale parece que te abro yo te abro yo uy no no se si me va a atrever a sentarme por así no me va a poder levantar si como me siento señor no puedo pero prueba otro sillón no es el abierto rider igual no puede por eso ahora te lo cierro gracias gracias ahora ya hemos cambiado bueno que pasa vale como antes ahora no voy a hacer ni decir nada mandaré el desembarco y nos colocamos exactamente igual que habéis hecho antes oído oído recibido oído 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 Alguien también ha venido un temble que las luces de la nave. ¿Como? Sí, ha sido por el desperde yo creo, ¿no? No, no, estamos en medio, ya estamos en hiela. Carcho, ¿llevas el retenador o bajado? ¿Qué? Ha subido, que diga, ha subido, perdón. ¿Estamos en hielo? Ja, que ya está, no, 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 no. Gracias por ver el video Guau, ¿qué ha sido eso? Yo creo que una nave, ¿no? Uh-huh Recibido de Bravo Raider Raider Vale, procura llevar a Charlie a unos 50 metros de tío, entre 50 y 100 metros, ¿de acuerdo? Decidido Tiramos en paralelo a ellos a unos 50-100 metros, depende del terreno Decidido Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vale, prevenidos, estamos cerca ya, ¿eh? Gracias por ver el video Estás hacia las 9 de la posición A tus 12 ahora mismo Abrimos protector, Bravo, y preparados para levantarnos Hoy es de día Venga, brava arriba, en fila Vamos, en posición Abra puerta Sí Vamos a la puerta de desembarque ya A la posición De desembarque No como antes Agachados, ¿vale? Pues supongo que para ponerse en posición Lo hacemos de pie, ¿no? Y después cuando lleguemos ahí Nos... O como Como dices, Raider O sea, vamos de pie hasta la posición O vamos ya agachados Sí, 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 sí Corriendo Vale Ahora que si no funciona, amigo Vámonos, Raider, va Va, Milenko A uno Vale Vale Siento hasta ahí, Raider Milenko, quédate Bravo Uno en posición Vale Lo 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 ¡Gracias! 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 Vale, en pie. Bravo. Iniciamos la máquina. Estas en mi posición muy Vale, mantenemos Podría al suelo Skyler, eh, Raider, perdón ¿Hm? Podría al suelo Vale, en pie Nos vamos, Raider A unos 50 metros de Tigloin, ¿habías hecho? Sí Vale, después nos apremos Vamos a dejar un poco más de distancia Yo me paro Unos 10 más o menos metros Vale, nos ponemos en zig-zag, ¿de acuerdo? Raider, yo y la cola que se abran un poco a la derecha Nada, 5 metros Mantén Vamos a hacer un zig-zag, ¿vale? Ahí, eso es El que, el 4, ábrete a la derecha Eso es Perfecto Y el 5, detrás mí Si es que empiezo a fijarme a la derecha es porque estoy corrigiendo De acuerdo, Raider Avanzamos en línea Milenko, ¿eh? Con scroll a tope No te quedes detrás No, no, seguid moviendo, seguid moviendo Estoy acercando un poco al grupo Vale, le tenemos marcha Sí Tenemos que movernos un poco a la derecha Nos hemos movido un poco por culpa de la pendiente Bravo para mando, repite, por favor De Bravo para mando, repite, por favor Bravo para mando, repite, por favor Amando, nos acercamos Vale, nos movemos hacia nuestra izquierda Hasta tener a Charlie a unos 100 metros Raider Hacia nuestra izquierda Vámonos hasta unos 80 metros Va en línea recta todos Corriendo hacia Charlie Ya está Vale Volvemos a recuperar Eso es Muy bien, chavales De lujo Vale Raider Ya ves hacia dónde va Charlie, ¿verdad? Pues línea recta y más La izquierda Vámonos Vamos un poco a la izquierda Que nos estamos alejando Recibido a Bravo Un poco más adelante Corre un poco para adelante Milenko Vale, perfecto Bravo Bravo Os comunico cuando pasemos la ladera Pasará todo el pelotón Continúa Raider Pasará todo el pelotón A columna, ¿vale? Nosotros cerraremos la columna Estamos todos en una fila Nos situaremos detrás del último de Charlie Charlie es el que está en medio ¿Me equivoco? Sí Formaremos detrás de aquí Por la izquierda De las formaciones rocosas Raider Por la izquierda De las formaciones rocosas De lujo, chavales Vais muy finos Os voy a proponer para fijos Cuadra Aquí me paro, ¿verdad? Estamos ya A partir de aquí ya se nos puede ver Vale Detenemos Bravo, Quizo Bravo para el mando Informo que estamos en la punta de la montaña Ok, decidido Mando de Bravo Gracias, Quique Hacemos una línea en la cresta 4 y 5 a mi izquierda Por favor Avanzar un poco hasta la cresta Raider Para tener visual Paso a posibilidad de tumbado Con el fusil de tirador No, rodilla al suelo Y cubrimos Columna has dicho, ¿verdad? En línea En línea Ah, en línea Perdón, perdón Vale, chavales Ahí quietos Esa montaña que tenemos delante ¿La veis? Sí Esa gran montaña negra Ajá Ese es el punto de dislocación Ahí nos separaremos, ¿vale? Recibido Mando de Bravo recibido Chavales, nos vamos a posicionar el pelotón en línea Vamos a detrás de Charlie Que pasen en línea a pasar Por número Sí, por número Raider Ah, sprint o... Sí, nos vamos de pie y scroll adelante sin sprintar Venga, ahí en numerados Te colocas Te colocas detrás del último integrante de Charlie Recibido Sí, redirigiéndome Aquí, Bravo ¿A cuántos metros? Estamos llegando Estamos llegando Estoy detrás del objetivo A nueve metros Vale Milenko, colócate ¿Línea? En línea, en línea, sí Pégate un poco más a Raider No, en fila, perdón En fila Perdón Mando de Bravo Repita formación, por favor Mando de Bravo Formación Formación Vale Vale Nos colocamos en tic-tac Bravo Como veníamos Milenko un poco abierto Perfecto Bravo de pie Vamos Vamos Avanzamos Un poco de distancia entre escuadras, ¿vale? Déjate unos 20 metros Entre el último de Charlie Vamos Raider Más rápido Más rápido, milenko Adelántame Sugiero cambiar la dirección de la escalera De acuerdo Milenko cruza tras la izquierda La misma posición Pero a mi izquierda Y Mi trasero Carzo lo mismo A la altura de Milenko Milenko, tú tienes que ir más o menos Siguiendo a Montero ¿De acuerdo? A esa altura Y por delante de Mía Eso es Número 4 Te estás acercando demasiado A tu compañero Raider Alto Alto Bravo Rodilla en el suelo Cada vez que nos paramos ¿Verdad? Sí Sí Vale, continuamos Déjalos a unos 50 metros Si no, te paras, Raider Más da Recibido Milenko un poco más atrás Más, más Vale Muy bien Quieto Vale Hay que moverse Espero un momento Recibido Mando de Bravo Podemos practicar Cualquier formación Hasta el punto de dislocación Recibido Vale Chavales Vamos a practicar Cómo vamos a hacer La última aproximación Nos pondremos Vamos a avanzar En línea En numerados En línea Perdónen Sí, en línea En numerados ¿En línea o un escalonado? En línea En línea Un frente A unos A unos 20 metros Entre nosotros Vale Los Raider Vas a ser la punta De la izquierda Así que Milenko Colócate a unos 20 metros De Raider Hacia la derecha Yo lo mismo Y los demás Carcho Y Moji Cerráis Los coges Unos 20 metros Vale Tenemos Las 12 Va a ser la montaña ¿Vale? Esa montaña El norte negro Que tenemos allá Concibido El último Perdemos contacto visual Con él Detrás de la piedra Sí Vale Mejor Así Vale Vamos a hacer una cosa Ahora mismo Estamos los 20 Ahí estáis A la izquierda De la formación Y a la derecha Estamos los 3 de Bravo 2 Vamos a hacer una cosa Vamos a avanzar En los 100 metros Así De la siguiente manera Lo vamos a hacer En saltos Por binomios Pero los propios binomios También vais a hacer saltos Con lo cual Vais a saltar Primero Bravo 1 Y dentro De los dos integrantes Os 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 comunicáis Para saltar Decidido Vale A continuación Lo haremos Bravo 2 Saltaré yo primero Cuando haya saltado Avisaré Saltar a Carcho Y cuando haya saltado Carcho Cerrará Mochi Vamos a practicar esto Hasta donde está la nave De Ahora mismo Aterrizada ¿De acuerdo? Ajá Recibido Y luego cambiaremos La formación de asalto final Y la prueba Vale Con la operatividad Va a ser que Cuando estemos listos Para Cuando estemos listos Para cubrir Al aliado Dale dale Raider A ver que le digo Hablo con mando Dale Dile Di listo Y el que tiene que moverse Que informe de su movimiento Y cuando esté preparado Para cubrir A su aliado Vale Los saltos Cantarlos por Por número Vale No me digáis el nombre Decidme Uno salta Dos salta O así vale Listo Ok Moviéndome Mando de Bravo Estamos preparados Listo Saltando dos Salta hasta la cobertura Salta hasta la cobertura Va Corriendo a tope Dos listo Salto tres Nos vamos a abrir ahora Te vas a quedar tú En la punta más alejada Ahora Raider Tres en posición Cuatro salta Adelántame eh Busca un cobertura Un poco más adelantada A mi Cacho Fijaos que ahora Cuando acabe Cuando salte Movi Quedaremos en línea Pero un poco en oblico Abiertos En posición Cinco salto A tope Sobrepasa Sobrepasa Carchos eh Cinco en casa Vale Raider Salta Pero encarate Hacia la montaña eh He perseguido Uno moviéndome Os adelanto todo ¿Es cierto? Si si Sobrepasa Al cinco Listo Uno listo Dos saltando Hasta la nave Cuando lleguemos a la nave Cambiaremos Un poco más adelante Busca cobertura A mi link Yo listo Tres saltando Vale me vengo hasta la nave Los que saltéis a la nave Perímetro eh Recibido Tres en posición Ah perimetramos a la nave Cuatro salta Cuatro salta Hasta que no salte el cinco No vengáis a la nave Recibido Cubrirnos desde ahí Cubre la parte trasera De la nave Sí Cubre la seis De la nave Cinco En posición Cinco saltando Cinco listo Vale regrupamos Salto de saltar el binomio Saltar bravo uno Eh Raiden tú o yo Los dos Bravo uno El binomio entero Saltar Saltando Venga y nos vamos en cuña Hasta arriba Yo soy la punta Bravo uno A mi izquierda Y los otros dos De bravo dos A la derecha Ya sabéis Yo hago la punta Avanzamos de pie Muy buena chavales Va perfecta Si la dibujo No sale así Recibido Mando de bravo Por favor Solicito a minore La marca Que nos hemos quedado Atrás Milenco Te quedas atrás Vale chavales Avanzamos Corriendo Madre mía Punto de reunión Dislocación Estáis de allá Bravo vamos a seguir así Vale Hasta el punto de dislocación Vamos a llevar esta misma formación Estamos a dos mil metros del objetivo Milenco Adelántate un poco Ahora me paro y reagrupamos Os colocáis Colocaros No sé si es que pesa mucho el personaje ¿Estamos? Firmativo Aider cierra un poco más Vale Seguimos Recibido Scroll adelante Y si no esprintar ¿Vale? Así no rompemos la formación Miren Miren Si voy a darle Todo el scroll Hacia delante Si Le doy Mando de Bravo A 100 metros No sé si es porque Lleva mucho peso A 100 metros Un momento se me ha congelado El ordenador Lo he pedido Vuelvo a reiniciar O sea reinicio ¿El juego entero en Raiyar? Si Se me ha quedado congelado De acuerdo Te esperamos Manteremos Vamos a Quietos en el sol Mando de Bravo Comunico Tengo una incidencia Con un integrante Me detengo a esperarlo Distancia con charly 136 metros Pero he tenido un percance Con un integrante Estamos esperando A que vuelva Recuperando Distancia Bravo Bravo ya está en posición Quique Un momento del combate Listo para la legión Dime Si estamos Estamos en posición Y ya estamos Un momento Un momento Avanzamos Avanzamos Un momento Mi personaje tiene Problemas para moverse No Estoy clavado en el No me muevo solo Ya te veo Vuelve Vuelve a hacerlo Raider Terragrupas con nosotros ¿Vale? En cuanto consigas entrar Vale Dios Vale Chavales Seguimos exactamente igual La formación Cojo yo la punta Nos acercamos Vamos Bravo Vamos más juntitos Intentar ir más juntitos Ahora ¿Vale? Mi lento eso es A mi izquierda Un poco más atrás Vale Tengo que hacer Un cambio de arma Voy con una carna No te preocupes Tienes Raider Alto Bravo Vale Esperamos a que Se regrupe El único problema Es que no tengo visual En el HUD Con vosotros Vale Ahora Ahora lo arreglamos Espera un momento Mando de Bravo Un momento Mando de Bravo Por favor Necesito que Expulses a Raider De la party Y lo vuelvas a invitar Que le ha pasado Lo mismo que a Billy Vale Raider Abandona la party Y ahora le digo Que te mandes Fuera Ya está fuera Invitado ¿Listo? Sí Pero sigo sin ver Pero sigo Vale Ve a Billy Ve a Billy Ve a Billy Pero no ve a nadie Y se me ha vuelto A congelar Vale Está teniendo problemas Así que Te digo Cuando Nosotros seguimos Bravo en posición Riders Si puedes Y eso Vuelve a salir De la party Y me avisas Y te vuelvo a invitar Vale 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 Listo Bravo Listo Estoy lanzando Star City Otra vez Vale Ahora mismo Carcho No Gloin Continúa Que está cerrando El juego Y eso Que le va mal Ya te diré Yo lo que sea Carcho Pasas a ser Pasas a ser El segundo Hasta que vuelva Raide Yo me quedo Con Milenko Vale Seréis Bravo 2 Milenko Somos Bravo 1 Vale Igual Soy tu Raide Reuniéndome Vale Bravo De pie Nos vamos Scroll Hacia adelante A tope Y de pie Vamos Vuelvo Estoy en coma De la vez Muy bien Raide Bueno Volveremos A puestos Asignados Y vuelve Raide Ahora en La siguiente Parada Que tengamos Lo de la parte De acuerdo Ahora nos localiza ¿No Raide? No Negativo Vale Pero puedo Hacerme una idea No Podemos Continuar Hasta el siguiente Punto Podemos Continuar Hasta el siguiente Punto Vale Continuamos Va Vamos a Ir Un poco Hacia la Izquierda Vale Y Matarla La tecla De correr Hacia la Izquierda En Diagonal Charly En ruta de interdicción con Charly. Nada, chicos, voy a dejar de jugar porque voy a quedarme aquí, pero no puedo. Me ha vuelto a crecer el juego. Es el servidor que está dando problema. De acuerdo, recibido. Bravo, seguimos avanzando y hacia la izquierda, hasta colocarnos detrás de la derecha. Gracias por ver el video. Recibido. Vale. Un poquito. Recibido mando. Bravo, iniciamos dislocación, nos vamos. Seguimos la misma. Recibido mando. Bravo, iniciamos dislocación, nos vamos. Seguimos la misma. Vale, bravo, vamos a subir hasta la cresta de la montaña y cogeremos visual con el objetivo y nos desplegaremos hacia la derecha del rumbo que llevamos ahora, ¿de acuerdo? Recibido. 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 Raider, sigue intentándolo, tío, a ver si puedes entrar. Ah, vale, vale. Perdón, había la... Sí, tú, todo lo que puedas, sigue, sigue, que esto tenemos aquí rato y ahora empieza la fiesta, o sea que... Sí. Tú sigue intentándolo. De momento, lo que os he comentado antes, vale, Carcho, segundo de... de Bravo, perdón. Vale. No, 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 yo voy a coger posición, pero voy a rodear, voy a hacer... sí, yo ya tengo... mi ruta ya la tengo ya. Venga, aguantad la camina. Negativo, no puedo hacer recovery ya. Bueno, pues si quieres, lo sigues intentando y... aquí estaremos. Reagrupamos en la roca aquella grande que tenemos a las 12. Recibido. Recibido. Vale. Vamos a avanzar en zigzag, ¿vale? Ahora Bravo 1 izquierda, Bravo 2 derecha. En paralelo a la cresta, vamos a seguir rodeando. Nos colocamos... Milenko detrás mía. Carcho, ponte a mi izquierda. Y en zigzag, ¿vale? Me he podido reunir, pero necesito ir a esta hiela. Vale. No, estoy aquí. Vamos de pie. De acuerdo. Os lo he recibido, Willy. Sí. Sí, sí. Ese es mi punto de control. Vale. Seguimos en zigzag, ¿eh? Y avanzamos. Estamos a 1500 metros del objetivo. Ojo aquí, que es una zona bastante abierta. Si estamos cerca, nos podrían atacar. Vale. Vale. Paramos. Nos colocamos bien. Milenko. Milenko. Milenko, colocate detrás mía. Vamos en zigzag. Eh... Carcho, avanzamos. hacia donde ya punto milenco más a la derecha más 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 mucho más mucho más vale abre temas a la derecha cacho y muy te colocas detrás de casa vale en línea recta vale vámonos como avisa grande que me mide vale mando de bravo puedes invitar a raider ha llegado reyes vale ya está solucionado a 350 metros de basadores tomaremos una posición y te esperamos y líder bravo como vamos vamos dirección correcta vale luces bravo encendemos las luces es aquella formación rocosa que queda a nuestras tres que ya grande nos vamos allá y replegamos y esperamos a raiderla corriendo venga a sudar top sprint este es el día abajo viendo por la montaña joder no te preocupes raider venga ya aguantamos y esperamos aquí cuando llegue si 400 metros vuestros mando de bravo tengo el objetivo a mil metros vamos al final vamos vamos Bravo en negativo, todavía tenemos que llegar. Estamos esperando a reagrupar la escuadra y continuamos. Recibido. Vale, cuando llegue Raider, volvemos al inicial, todo vuelve a la normalidad, avanzaremos en zig-zag, ¿vale? Irán ellos por nuestra izquierda. Recibido. Venga, ya está aquí Raider, genial. Venga Raider, Milenko en posición rumbo a mis 12, ¿vale? ¿Rumna o...? Vamos en zig-zag, sí. ¿Tig-zag? Sí. Como íbamos, sí. Más hacia tu izquierda Raider. Vale, quiero. Vale, quietos, vamos a hacer la formación y arrancamos. Sí, listo ya. No sé, apagadas o encendidas. Encendidas, encendidas, vamos en maniobra. Venga, iniciamos. Va, Milenko. En línea recta, ¿de acuerdo? Hasta la formación rocosa de la punta aquella. ¿La ves, no Raider? Sí. Con nuestras 12. De acuerdo. Desde ahí arriba intentaremos tomar visual con el objetivo y... Y ya bajaremos hasta el punto de control. Y ya bajaremos hasta el punto de control. Y ya bajaremos hasta el punto de control. ¿Cómo va por ahí atrás, Moji? Va bien, va bien. Nada a la vista. Pero bueno, que no veo nada en la oscura. No, te veo. ¡Alto, alto, bravo! Bueno, no, seguid, seguid. Vale. Vale. Reagrupamos... Reagrupan la roca en la ahí… Vale. Tenemos visual Cambiando arma De acuerdo Jodía al suelo Salud Vámonos en fila Rodeando hacia la derecha Vamos Raiders Milenko detrás de Raiders Sigue por la cresta Sigue Sigo aquí en la derecha Sí Aquí se acaba la cresta y bajamos Sigue, sigue Tengo que rodear un buen trozo Continúa en línea recta ¿Vamos de pie? Sí, sí, de pie ¿Luces? ¿Veis ahora Justo debajo En el cráter Ahí delante mía Donde apunta a las doce Un pequeño montículo Blanco Con la punta negra Afirmativo Vale Hasta allá Milenko detrás Corremos Raiders A tope ¿Seguimos por la montaña Bajamos hasta allí O vamos directamente? Eso es, sigue en línea recta Hasta que te diga que vires Carcho, mojí, a sprint A tope Sí, sí Escúrate un poco hacia la izquierda Raiders Uy, tengo una piedra aquí ¿Así? Sigue así Vale, ves, ¿no? Ese pequeño Montículo alargado Ese es nuestro punto Vamos Cuando estemos en el punto de control Y hayamos Y hayamos hecho el check Nos separaremos ya en binomios y trinomios ¿Vale? Iréis por la izquierda de la formación Bravo 1 Y iniciaremos ya el acercamiento Nos colocaremos para el asalto Vale ¿Apagamos linternas? Vale, Raider, abajo, abajo, sí Y apagar linternas Abajo, no subas, no subas Quedaos aquí abajo Vamos aquí a la piedra esta Que nos da cobertura Ah, nos subimos al Montículo No, 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 no Venid conmigo, todos aquí Venga, y quietos aquí Mando de Bravo Mando de Bravo Vale, Bravo en punto de control No, 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 no No, 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 no Vale, bravo, iniciamos el asalto, bravo uno, binomio, saltáis vosotros primero, por la izquierda del avance, ¿de acuerdo? De acuerdo, abríos a esas rocas que tenemos a nuestra izquierda, Milenko con Raider, va, eso es. Iniciamos el asalto, salto en binomio, vámonos, Raider salta, saltáis juntos, Milenko, saltamos en binomio, sí, sí, los dos a la vez, sígueme, Milenko, si no encontramos cobertura nos tiramos al suelo, vale, nos tiramos aquí al suelo porque ya estamos muy lejos, al suelo Milenko, bravo dos, vámonos, saltamos, a tope, túmbate Milenko, con la X, ponete un poco a mi derecha, vale, bravo en posición, bajo hay disparos, eh, listo Raider, puedes saltar, he ido preparando para el asalto, print a Milenko, que tengo detrás, vamos aquí Milenko, toma posición en el otro lado de la piedra, bravo dos, saltamos. bravo dos, en posición, saltando, vámonos a rodear hasta la punta, detrás mío, bravo dos, conmigo. Os acordáis de los dos extractores que hemos visto en las fotos, ¿verdad? Sí. Ahora no los vemos, pero los tenemos ahí adelante, ¿vale? Vamos a llegar hasta ellos en dos saltos más, cuando llegue bravo uno, estáis en posición, bravo uno, activo. Vale, vamos a hacer un salto y veo la distancia, igual hacemos uno o dos más, bravo dos saltando. bravo dos, en posición, y tengo en visual los sitios. Colócate a mi izquierda, eh, Raider, salta hasta mi izquierda. Bravo uno a mi izquierda. Vale. ¿Tenéis todos en visual los extractores? ¿Los veis? ¿Los veis? Sí. Sí. Afirmativo. ¿Y moscas? Afirmativo. Júntate un poco, júntate un poco a Milenko, júntate, eh, retrásate un poco, Raider. Retrásate, retrásate. En mitad de la zona, hay cáncer de corta. Vale. Vale. Os damos cobertura desde aquí, saltar hasta la estructura que hemos dicho, Raider. Bravo uno, vamos. Bravo dos detrás. Damos cobertura, eh, cubrir la puerta del output y a nuestras, ya nuestras tres. Vale. Mantenemos y cubrimos el salto de alfa, de bravo uno. Vamos, bravo uno. ¿Nos movemos? Sí, saltar hasta la estructura, ya. Eh, tenemos un aliado en frente nuestra. Nada, enemigo, dispararle con la linterna. Y ir a la más adelantada. Una vez la batalla. Venga. ¿De hispano? No, no, no. Vale, quieto, mantener posición. Salta bravo dos, vamos. Se te corta muchísimo. Creo que eres tú, Raider. Tenemos posición. Un momento. Vale, bravo uno, ¿me oyes? Sí, bravo uno te escucha. Vale, bravo, vamos a limpiar la zona de las tres del output, ¿de acuerdo? Como en el dibujo. Tengo un problema, no puedo mover la cámara. Esperar orden. No puedo, no puedo, estoy totalmente inmovil, mi personaje no se mueve. Ahora, ya está. Estabas escribiendo por el chat. Vale. Sí, sí, sí. Cubrimos, cubrimos el perimetro, eh. Cubrir también. ¿Puede repetir qué hacemos con...? Cubrimos de 6 a 9 ahora mismo. Quedaos quietos en posición y cubrimos de 6 a 9 del output. Los 6 del output son los que salen, ¿de acuerdo? Hacia atrás, cubrimos. Fuera del output. Sí, entre el abanico de 6 a 9. Estamos esperando a que se posicionen todos. Vamos a... El avanza hacia las tres como en el dibujo, ¿vale? Bravo uno va esperando al otro por la izquierda, al otro por la derecha. Trimido. 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 Cuando quiera, empezamos el movimiento. Estoy esperando, orden. Tranquilo. Bueno. Vale. Todo lo que nos encontremos ahora avanzando hacia las tres del output van a ser enemigos, eh. Así que tener cuidado. Seguimos cubriendo de 6 a 9. Seguimos cubriendo de 6 a 9 y esperamos el avance. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡ miguelas. 38 40 40 40 40 Vale, vale Crash Vale Raider, tranquilo Milenko pasaré contigo Ok Vamos Bravo, dos vais por la derecha de esa estructura Milenko detrás Agar Agar, tobas, tobas, tobas Vamos Vamos, Milenko Vale, tengo visual con alfa Bravo, uno todo limpio Bravo, dos todo limpio Vale Mando de alfa Bravo, todo limpio Procedemos a coger perímetro Vale, Bravo, dos, donde las máquinas Donde el sector de 6 a 9 Vuestro Cubrís Milenko conmigo Cubrimos de 6 a 3 Estoy de vuelta A mi izquierda A mi izquierda, a mi Lenko Vete hasta la estructura amarilla esa, ¿la ves? Donde apunto Y venga, y apunta hacia afuera Y cubre Ok, me invito otra vez, please Mando de Bravo, ¿puedes invitar a Raider otra vez? Mojicacho, abriros un poco más, ¿eh? Vamos a hacer un perímetro así un poco ancho Coger el sector, más o menos, os lo dividís Ok, ya tengo 13 visual Vale, cuando estés en mi posición me avisa Raider Y me realgrupo con Bravo, dos, ¿dios? Y me siento en su posición Acabas estoy en el texto ya, puedes cambiar Vale, pasa Bravo, dos Vale ¿Han caído su lado? Foddy al suelo todos, ¿eh? Bravo No tengo visual con nada delante de mí Porque hay un pequeño montículo a un metro de mí Permiso para subir En principio, sí, subir todos a la ladera Cubrimos ¿Dónde está? Bravo en posición Controlado Coño ¿Qué? 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 Qué? Milenko, ábrete un poquito más a la izquierda. Cógele unos, pero no pierdas el cráter, ¿eh? Vale, fíjate ahí. Mando de Bravo, la posición de Carcho quedará sin cubrir. A la derecha de Moji, a las nueve, sí, por ahí. Bravo, prevenidos que vamos a iniciar el asalto. Cuando llegue a relevarnos nos tiramos a limpiar. Reagruparos hacia mí cuando os lo diga, ¿vale? Venga, cuando llegue el relevo a mi posición. Cuando os lleguen los relevos venís a mi posición. Moji, a mi posición. Carcho a mi posición. Raider, para aquí. Vengo para aquí. Vamos. Escuadra en columna, binomios en fila, ¿vale? Poneos los Bravo 2 en fila detrás mía. Raider, Bravo 1 a mi izquierda y en fila. Milenko en fila detrás de Raider. Muy bien. Comiendo arma de A. Dime, dime. Recibido, Bravo. Iniciamos asalto. Iniciamos marcha, scroll a tope y agachados, ¿vale? Vamos, Raider, vamos. Cubrimos ventanas y puertas, ¿vale? Bravo 1 puertas, Bravo 2 ventanas. Paramos en la puerta, ¿vale? Mantenemos posición. Vale, Bravo en posición y listos para entrar. Entramos, va. Dime, Billy. Así lo pensaba, así. Vale, Moji, eres el último. Despresurizas tú, ¿vale? En 3, 2, 1... Derecha limpio. Derecha limpio. Izquierda limpio. Izquierda limpio. Derecha una puerta delantera. ¿Quién ha abierto? Puerta delana limpia, defido yo. Bravo informa complejo... Outputs está limpio. Tenemos posición aquí en el medio Hay enemigos fuera Preparados todos en final Vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco Es pila, rápido En la puerta Raider, contra el primero Milenko, segundo Cuando quieras iniciamos marcha Bravo preparado para salir Nos vamos de aquí Bravo fuera Vale, no salgas todavía Quédate sin presurizar, eh Espera Primativo ¿Cómo posiciones de salida? Moji, y Clash tú, eh Salimos igual Y vamos a salir corriendo Tenemos que replagarnos, eh Hacia la nave Vamos, y cicla Va, Raider, Ra Ya, Milenko, corre Detrás Ouch, vamos, vamos, vamos De puesta a la nave, vamos Vámonos, hacemos una línea con Charlie Sobrepásalos y línea hacia delante de ellos Sobrepásalos Por detrás, eh, por detrás Por detrás Cuidado que hay granadas Vamos, vamos, vamos Seguimos Colócate a la izquierda De Raider, Milenko Quietos Venga, posición Ouch Se arrodilla el suelo, chavales Nos han abatido la nave de fracción Vámonos de aquí Buscar cobertura Salir de aquí A las piedras Conmigo Se agrupamos Bravo Vamos Bravo Conmigo Vamos ¿Estáis todos? ¿Estamos todos? Sí Vale Vale, bravo Conmigo En En Columna Y en zigzag Como antes Vámonos de aquí Raider, abres tú Colocaros en el paso No Correr y os vais colocando Raider a mi izquierda Milenko Con Raider Vámonos de aquí Venga, scroll a tope Vámonos Perdón Un momento que el gato se me ha quedado Espérate Joder, se va a agarrar Durante un momento Perdón, es que el gato se ha colgado una cinta Seguimos, seguimos Vámonos de aquí Busca Busca un punto Busca un punto de Vamos, seguimos en zigzag Alto, alto Bravo, alto Uy, este se dice que nos ha tenido un poco raro Vale Localizas a Charlie Localizas a Gloin Tenemos detrás Sí, detrás nos lo tengo De acuerdo Abrimos, bravo Vámonos Sigue Busca Hasta las rocas A las doce Dime Spring O Sí De acuerdo Vámonos hasta aquella roca grande Vale, veis este plano que tenemos aquí A la derecha Todo este plano Vamos a asegurar aquí Hacemos un perímetro Va a bajar aquí la nave Vámonos a la derecha Cogemos un cuarto de vuelta Damos cobertura Que lleguen los demás Vamos Cobertura Cobertura Moji, busca algo Sí, ya tengo Tengo cobertura De acuerdo Venga Voy a cubrir Voy a cubrir En esta grata guardia Vale, yo diría que la tengo A mis La tengo Hacia mi zona Solicito permiso para dirigirme a la zona de extracción Vale, bravo Nos vamos Raider Hacia la zona de extracción Me voy a No Vamos con Raider Todos Vamos Y nos colocamos Y Raider Colócate aquí Colócate a mi izquierda Vamos Coger la formación Milenko detrás de Raider Vamos Vamos De pie Y scroll A tope Sin sprintar Vámonos Va Raider Vale Bili de Bravo Hacia la izquierda Roca Que Llevamos La El rumbo De acuerdo Raider Viramos Hacia Hacia Bili Mantenemos posición Y viramos Vale Tenemos La La Antenaracción A las Doce Vale 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 He visto fuego Recibimos fuego Cuidado Vale Nave de fracción En vista Hacemos perímetro Y que lleguen Skyler Más adelante Más adelante Que estás en una roca Cubrimosle el culo De la De la nave Vale Aparte de la antena No, no, no La 6 De la nave La 6 Cubrimos Y seremos Los últimos En embarcar Hasta que no suban Todos No subimos Recibido Estoy Estoy Disparando yo Con el Galan Vamos Vamos Enmarcar Puedes gastar munición Bravo Bola de Reprise Fuego de cobertura Para Alfa Aquí los tenemos Cuidado Granada Seguimos Dando Fuego de cobertura Raider Agarrando Último cargador Vale Bravo Entramos Moji Entra Nos seguimos Dando fuego Raider Pa dentro Milenko para adentro Vale, Karcho entra Bravo dentro Todos dentro Otro, Karcho Último cargador Vale, tenemos una bola de replace me doble No os asustéis Si, si Joder LOL Vale, pues no os salvo piloto por favor Sácanos de aquí El gato se alarma a la espalda ya He bajado asientos para que se quiera sentar Cuando vamos a poder ver esto Para vosotros Ok, y si hacemos una incursión en el Karel Ahora nos vamos a pegar tiros Ahora, yo propongo una cosa que hay muchos youtubers que están haciendo y es coger una reclaimer si tenemos alguna ¿Ahora se me ha quitado? Ahora se me ha quitado Ah, si El que activa el auto... el self-destruz Si Podemos hacer eso, una maniobra es dentro de nave Bueno, espera, vamos a... ¿Estamos ya todos desmuteados? Si ¿Con el mundo ya? Si, creo que si Pues ala Venga, empieza... Kloin Espera O... ¿Qué hora es? Que es ya un poco tarde, ¿no? No, no, que te decía que vamos a hablar de... ¿Quieres ir a Karea? En vez de hacer esto con... Hombre, reclamer tenemos, ¿eh? Si queréis sacar un reclamer... Estoy de copiloto, Skyler No sé, si es por... O sea, lo que es el evento supongo que ya se ha terminado Ha salido muy bien Y ya Bueno Bueno, estoy por finalizado la noche, ¿vale? Si Pero... Pero no tengo por venir Gracias a todos por dormir Ha sido muy... muy ameno A ver las tomas que tal han salido Y podemos aprender de los fallillos que hemos tenido, ¿vale? Un placer, chavales Un placer, chavales A la próxima pegamos tiros de verdad Vale, la gente que se queda... ¿Se puede pegar más tiros? Sí Ya puedo desmutear a todos, tío Sí, sí, espera que... No... Si hace falta que hablemos algo y si no me voy a marchar Yo... Yo... Os... Puedo dejar por aquí el... A ver... ¿De dónde lo puedo dejar? El... el canal... Es al YouTube video ¿Dónde lo dejo, aquí, Billy? ¿Qué pasa, Milenco? Fotos capturas mismo ¿Eh? Fotos capturas, por ejemplo ¿Eh? ¿Me he bugueado o qué? Que se... Raider... Fotos capturas mismo Vale, ok Buena opinión en general ¿Qué tal, chavales? ¿Cómo os lo habéis pasado? Qué opinas Eh... más que nada la parte de... Coordinarnos para que no tengamos más fuego amigo Se lo vi perfecto Tened en cuenta que este era un entrenamiento, eh Aquí no había nada de... A mí ya me han disparado en la nave, eh No sé quién ha sido, pero... Pero ya me han disparado en la nave No... Hacemos misiones reales de las buenas Vamos todos como locos Te pegan un tiro y te han jodido la misión ¿Puedo proponer una cosa? Claro Sí ¿Vamos y a Karea todos? Karea estará vacío ahora mismo Estamos todos aquí Mejor ir al laboratorio que a Karea casi Si te quieres pegar En... laboratorio había uno mínimo Como para ello Bueno, vamos a hablar un poco de... De la misión Que se vayan a ver Que no nos quedamos Que no sí, que no Que no nos quedamos Que no nos quedamos Nosotros diez Bueno, yo lo siento por mi equivocación continuada Ah, no, yo también he jugado Alfa y bravo Me ha sacado el servidor Bueno Bueno Joder, que puesta un poco Por lo tanto ¿Qué tiene que ser? El landing run Pienso que podía haber sido un poquito más corto Más cerca, sí ¿Pero sabes lo que pasaba? Sí, por ejemplo Se sabe que viene enemigo El piloto puede Sabiendo que aún tiene tiempo Puede aterrizar y recoger los datos rápidamente En el sitio Sí Sí, también la idea de esa distancia Es de que no ven a la nave que llega A ver, una cosa Si va en Modestrip no ven que llega una nave Si lo que queríamos era Si lo que queríamos realmente era entrenar Las opciones Las aproximaciones y eso Y que hayamos tenido que andar cuatro kilómetros Nos ha venido hasta bien Porque ya ha llegado un punto en que No tienes más que decir En zig-zag Y todo dios Se coloca Al final Claro, no hay que dar esa distancia Era ir practicando Una mierda Si es Primero que se aburre Hombre Yo como voy al final mando Y voy pendiente Y tal Pues me aburro mucho menos Que un tío que cierra la cola De una escuadra Obviamente No, yo me lo pasé Sí Pero estas cosas Pero estas cosas Hay que hacerlas Porque al final Luego preparamos misiones Y Y tenemos que andar explicando Si 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 Yo no digo que 3.800 Lo que digo es que Podría ser 2.800 Si 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 En teoría ¿Cuánto estábamos? Habéis bajado a 3.500 Ya estábamos 15 No Pero Kilómetros estábamos a 3.300 ¿No? A 3.500 A 3.500 A 3 kilómetros y medio O algo así Si 3.500 Muy bien chicos Como dicen en la gran ciudad Fuera de mi nave Vamos entonces a la distancia Peñal Afermativo La idea de justo De que Todo ese despliegue Era practicar las posiciones Si Bueno No 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 Y que eso Había abierto la puerta Es que el problema que teníamos es que hasta ahora siempre íbamos con enemigos a matarnos y no hacíamos nada Si 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 esto fuera una misión Directamente la nave aterriza en Yankee Detrás de la montaña y ya dislocan y avanzan Pero usamos ese trallo La fase 1 Si Si Para esos movimientos ¿Ves? Si Que yo Si Pero yo la próxima no haga falta Todos necesitamos eso No me enteré directamente De todas formas De todas formas Bien bien Yo con Los que han ido con En Bravo De lujo vaya Yo la parte más importante que destaco Es en el momento en que entramos En la fase 3 Ahí en la última misión que tuvimos contra otra organización Nos matamos entre nosotros Si Si Porque no había esas zonas marcadas de hasta donde va una escuadra Y hasta donde va otra Y Yo estoy en la escuadra alfa Saber que Bravo viene por mi derecha Si yo veo un tío ahí No le voy a pegar un tiro Porque es de mi De mi fuerza ¿Ves? Si Entonces esa parte me parece que era la más importante Para cuando hagamos misiones contra otra gente real No en NPCs Y la rival ha hecho bien todo Billy más o menos Si Toda la parte de las formaciones Lo que si Esto es una práctica para que se vea el diamante y esto Vale Después una vez que ya lo tengamos más controlado Nos separamos más Mientras más separado Al tío que te quiere pegar un tiro más difícil lo tiene Del otro lado ¿Sabes? No que vea cinco tíos venir agrupaditos Sino que si están más separados ¿Vale? Pero eso claro dentro del control Primera vez que lo hacemos Está bien que lo hagamos más juntito para Para vernos mejor Para vernos bien y aprenderlo bien Pero o sea Después vamos separándonos más Yo creo que ha ido muy bien la verdad ¿Alguien me puede decir la armadura que me tengo que poner en plan militar? Está en el canal militar En el canal militar está puesto en la chincheta Ah vale No sé si lo puede ver No Por privado A mí me lo mandaron por privado Cuando no estaba y Sería posible poner las formaciones Con la función Y un poco ¿Cuál es la función y cuál Por ejemplo el orden Primero es que estoy en una formación diamante Y de repente le disparan al que está a mi derecha Y yo no sé quién es Porque va a cambiar Y de repente dice me disparan Me disparan Y ya no se ve quién tiene que disparar Cómo se tiene que mover ¿Entiendes? No tengo ninguna formación militar Bueno hice la mili De los últimos que hizo la mili Sí Ahí está Lo que vos decís es que justamente tenemos por publicar El manual de infantería Donde Los dibujitos de las formaciones me hacía falta Esto con lo que yo hice ahora las fases Entonces Ahora que tenemos esa herramienta Ya vamos a poder sacar esa fotito Meterla en el manual y sacarlo rápido Es un manual super ligerito, básico Con todas las cosas con fotos